Que bonitos los guerreros, la tierra donde nací, desde California vengo, ni un minuto me dormí, pa' llegar a los guerreros, dos mil millas recorrí, ya viré padres queridos, hermanos del corazón, y estoy aquí mis amigas pa' darnos un agarrón, con las botellas de vino, soy los gallos, sí señor, el pueblo de los guerreros tiene besos y amontón, con los canales de riego mejoró la situación, el pueblo de los guerreros es nombre de tradición, cuando llegan los cuereños, les demuestra educación, mujeres de los guerreros, pistas y las hizo Dios, tienen ojos de lucero, son más hermosas que el sol, estrellitas de mi cielo, estrellitas de mi amor, el dinero es pura pasta, yo lo tengo que gastar, de los toros a la plaza la banda me va a tocar, y a la virgen mexicana, yo le tengo que cantar, mi virgen guadalupana, sin querer te digo adiós, ya me voy de los guerreros, ya me voy de mi nación. Gracias por ver el video.